Y por continuar con más de su revista de Sol a Sol, hablemos de entretenimiento. Ustedes saben que Siempre Vos TV está promoviendo el talento nacional. Oigan, yo estoy súper sorprendida porque acabo de conocer a una niña súper talentosa, súper talentosa con tan solo 18 añitos. Ella compone canciones, escribe canciones desde hace muchísimo tiempo. No se imaginaba todavía que podía llegar a interpretar estas letras de las canciones que componía. Hasta ahora que recién hizo una colaboración en República Dominicana con una artista muy conocida de allá. Así que yo se las voy a presentar en este momento. Ella es Francesca. Bienvenida, Francesca. Gusto tenerte por acá. Estoy un poco sorprendida, te cuento, porque de pronto estabas como desaparecida. Yo digo, ala, ¿por qué Francesca no había aparecido hasta ahora? Pero bueno, me comentabas que antes solo componías canciones. Sí, solo componía canciones y pues tenía vergüenza al mostrarlas. No podía sacar mi talento como compositora. ¿Solo escribías? Sí, solo escribía y pues solo lo miraban mis papás ni mis amigos lo miraban. ¿Desde hace cuánto vos venís y empezás a inspirarte y a componer canciones? Empecé a componer en quinto grado. Quinto grado empecé a componer poemas. Me acuerdo que mi inspiración fue una feria de Ariana. Entonces empecé a componer y supe que tenía talento en eso. Luego ya mi secundaria componía poemas. Nadie los veía, pero los componía. Luego se me ocurrió solo pasar un poema a una canción y empecé a componer, le hallé el amor, le hallé todo. Pero nunca pensé el poder representar mi música. Solo pensaba en escribir y ahí se iba a quedar. Y representar tu país también. Ahora, ¿cómo venís y llegas a República Dominicana y haces una colaboración con una muchacha conocida, definitivamente, de allá, que es Nicole? Nicole Franco. Pues mi mamá vive en Nueva York. Entonces ella es amiga de Nicole y de mi productor, Camaleón. Entonces ella me los presentó. ¿Y después de...? ¿Cuál es el enlace? Sí. Y después de mi graduación me dijo, va a viajar a la República Dominicana, vos y tu mami. O sea, tengo a mi mami de crianza. Entonces mi papá me preparó los vestidos porque me dice, mi mamá va a cantar. Y yo le digo, mamá, yo no canto. Yo solo compongo. Entonces me dice, va a cantar. Claro. Y practicando. Y tuve poco tiempo para practicar. Yo iba cruda, yo en seco. Entonces, la verdad, lo que me motivó fue el apoyo de mis padres. Qué genial. ¿Tu papá es diseñador? Porque, o sea, aquí se los traje, ¿no? Sí. Mi papá es diseñador. Se llama Franklin Baltodano. ¿Está aquí? Sí, está aquí en Nicaragua. Hugo, pero qué hermoso que tu familia sea el pilar fundamental y que te hayas dado cuenta que tenías definitivamente un talento más allá de componer los temas musicales. Vamos a enfocarnos en el video musical que acaba de sacar Francesca. ¿Qué nombre ustedes le pusieron a este video, a este tema musical y cómo lo estuvieron trabajando? El video musical se llama Alegría. Alegría es todo. Nosotras, o sea, es más para las mujeres. Mis amigos lo ven y dicen, wow, dice, nos tiras mucho a los hombres, pero no. Estamos viendo el video ahorita en pantalla. Ella es Nicole, que ella es dominicana, pero actualmente vive en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Entonces, ambas se reunieron en República Dominicana y estuvieron trabajando este video. La producción está buenísima. Los arreglos también están buenísimas. Felicidades por eso. Y es increíble cómo de pronto estás empezando, Francesca, y vaya que iniciaste súper bien, porque ya iniciaste en el extranjero. Y te dedicaste meramente a lo urbano. ¿Pensás seguirte dedicando a este género? Sí. Sí, pienso seguirme dedicando a lo urbano, tal vez hacer un poco de rap. Es lo que más pega, definitivamente. Lo que más le llega a los jóvenes, especialmente. Así que me encanta la producción, está muy buenísima. ¿Cómo podemos darte seguimiento a tus siguientes proyectos? No sé si el tema musical está disponible también en plataformas digitales. El video musical está disponible en mi página de YouTube. Salgo como Francesca Baltodano. Lo encuentran como Nicole Franco por Francesca. Alegría. By Camaleon Films. Mira, Francesca, es el primer video, ¿no? Sí. Que vos estás haciendo. Pero tienen pensado seguir trabajando. Sí, tenemos ya otro video. Ya pronto va a ser el lanzamiento. También tengo otra canción. Ya solo es que pase esto de la pandemia y empezar a grabar. Pero estoy aprovechando para seguir componiendo. ¡Oh, qué genial! Muchísimas felicidades por eso. Mira, solo tenés 18 añitos y creo que has dado inicio a una gran carrera. Y tenés muchísimo por seguir haciendo, construyendo y espero que puedas cumplir tus sueños. Vamos a ponerles a ustedes el video musical. La verdad está buenísimo. Échenle un vistazo y además apoyen, apoyemos el talento nacional. Muchas veces de pronto hasta que vemos a nuestros artistas nicaragüenses en el extranjero decimos, wow, tiene talento. Pero si los vemos en Nicaragua de pronto no le ponemos mucha mente. Sin embargo, hay muchísimo talento. Así que yo te voy a dejar a vos, Francesca, para que le mandes a la gente el video musical. Pero antes le recordás a la gente cómo apareces en redes sociales para que te sigan. Ok, en mis redes sociales aparezco como Francesca Valtodano. Facebook, en Instagram salgo como Francesca-Valtodano. Y en YouTube salgo como Francesca Valtodano. De igual forma, mi compañera sale como Nicole Franco en todas sus redes. Así que vamos a mandar al video musical, ¿te parece? Bueno, mi gente de Nicaragua, aquí estamos. Pues, aquí estoy. Les vengo a presentar mi video musical Alegría en colaboración con Nicole Franco. Espero que lo disfruten mucho. No, 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 no. Salí de rumba para la calle, sin importarme ningún detalle. Sirve tequila, sírveme romo y el limón pa' que baje solo. El bartender se queda mirando, él piensa como que estoy bromeando. Le digo, sirve que aquí hay dinero, porque esta noche hago lo que quiero. Trae alegría pa' tu cuerpo, agua pa' tu calor. Soy esa mujer que hace que te brote el sudor. De mí no te enamoro, yo te rompo el corazón. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Esta noche me emborracho para olvidar el dolor. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Me voy tequila para el dolor, para olvidarme de aquel amor. Me lo tomo con salí limón pa' sacar el dulce de mi corazón. Yo no creo en hombre ni en su guión, actor de segunda falsa actuación. Yo no soy juguete ni de cartón, por eso yo ya le di mi lección. Trae alegría pa' tu cuerpo, agua pa' tu calor. Soy esa mujer que hace que te brote el sudor. De mí no te enamoro, yo te rompo el corazón. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Esta noche me emborracho para olvidar el dolor. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Estoy en la disco bella y sensual, cantando mirada de tolomán. Yo soy buena pero me porto mal, si te gusta el juego yo sé jugar. Si te ilusionas te ilusiono más, tu orgullo de hombre voy a derrumbar. Romper corazón es mi especialidad, por eso conmigo ya no jodas más. Trae alegría pa' tu cuerpo, agua pa' tu calor. Soy esa mujer que hace que te brote el sudor. De mí no te enamoro, te rompo el corazón. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Esta noche me emborracho para olvidar el dolor. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Pásame el tequila y lígalo con el limón. Miquel, Franco, Francesca, dímelo gata. Camaleón Films, Nardo 0x223. Eduardo, viva la rumba. Ya regresamos con la revista de Sol a Sol. Patrocinada por Siman.com. Más de 100.000 productos hasta tu hogar.